Llegó Julio Y Julio mantiene el 30% de descuento Para ver a Rubén Blades Oscar de León Jerry Rivera Lupo Nietzsche La Sonora Ponceña Hermanos Lebrón Llanco Yasso Presto Viva la Salsa 4 de Agosto Estadio Pascual Guerrero 30% de descuento hasta el 19 de Julio Tuticket.com.com Ricardo Leiva Producciones Invita a Guardiente Blanco del Valle ¡Gracias!